En este videotutorial aprenderemos a crear vistosos rótulos y títulos. Nos situamos en la pestaña Insertar y pulsamos el botón WordArt del grupo Texto. Se mostrará un catálogo de formatos. Hacemos clic sobre el que queramos insertar. Se insertará un cuadro de texto donde deberemos escribir. A partir de ese momento dispondremos de las herramientas de dibujo adecuadas para modificar el formato del título. Si no nos convence el resultado podremos modificar el estilo desde este botón. Podemos afinar el diseño modificando individualmente el relleno, contorno o efectos. Pero para ello, antes deberemos seleccionar el texto. Los estilos de forma, en cambio, afectarán al rectángulo que contiene el texto. Hemos aprendido a crear títulos con WordArt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!